Lo más difícil que ponen es esto. Dice, el recibo de la luz de un mes en el que consumimos 120 kWh es de 34 euros. Y otro mes, el consumo de 250 kWh es de 60 euros. Y me preguntan, escribe la ecuación. Y hago lo de siempre. Hago la pendiente, ¿cuánto sería la pendiente? La pendiente es 60 menos 34 euros. Y 250 menos 120. Eso es. Eso da... Esto queda feurro, un quinto. Un quinto. Y ahora hago... Y... 34, por ejemplo, es igual a M. Que es un quinto, que es 0,2. Por X, que es 120, más N. Vale, ya es 60. Da 10. Entonces la ecuación sería... 0,2 por X, más 10. Da menos 10. Más 10. Yo voy a sacar ejercicio. ¿Qué es esto? Yo no sé... Ya...